La discusión de Esmeralda Mitre y Andy Kuznetsov. Video. PH. Telefe. Esmeralda Mitre decidió dar un paso al frente en el primer tramo de PH. Podemos hablar, en la sección donde Andy Kuznetsov apela a la honestidad de sus invitados, quienes deben reconocer ciertas acciones del pasado. La actriz entonces se adelantó cuando el conductor preguntó, ¿Quién se arrepiente de una declaración pública? ¿Quién se arrepiente de una declaración pública? Andy, hablaste de las víctimas del holocausto, que si eran menos. Esmeralda, jamás lo puse en duda, quizás no fueron tanto, quizás fueron más, quizás fueron menos. Andy, pero reconoces que fue un pifíe. Esmeralda, no. Eso no es poner en cuestión ni decir que no fue la tragedia más grande de la humanidad, ni negarla. Una de las tragedias más grandes de la humanidad, se corrige. Lo que sí, reconozco que fue poco feliz, y que quizás hay temas en este país que no se pueden tocar porque todos se sienten, y por qué no fueron a buscar a José María, Muscar y a Úrsula, Vargas y les pidieron dinero, por sus polémicas declaraciones. Andy, no, para, te quiero ayudar a ordenar, Esmeralda, primero quiero terminar. Esmeralda, primero, yo ya pedí disculpas. No podemos seguir eternamente con este tema, porque si lo hacemos es como que me están crucificando por algo que no hice, que fue discriminar a la comunidad judía. No lo hice, hasta acá llegó con el tema. Hasta este segundo, no quiero continuar más. Perdón, listo, me retiro, Esmeralda, fue mucho peor. Andy, sí, a mí me parece que pierden por todos lados. Esmeralda, perdóname, no podés comparar, Andy. Y de última, yo tendría derecho a dudar, de la cifra del holocausto, como cualquier persona. Y no me tienen que castigar tanto. Andy, para cerrar el tema necesito decirte lo que pienso. Como si alguien dudara de la tragedia de los Andes, la mención tuvo que ver con que en el programa también estaba Carlos Páez Vilaró, uno de los sobrevivientes. Pero vos decís que podrían ser menos y seguís metiendo, Esmeralda, menos o más, dije. Es que no se sabe realmente si fueron más o menos. Andy, es que no tenés que meterte ahí. Esmeralda, es que no me quiero meter ahí, pero fue lo que dije. Ya pedí perdón. La actriz concluyó sus palabras pidiéndole, a todo el país que observe el vídeo de aquella entrevista que brindó a Teleshow. Darío, lo pérfido, su expareja, tuvo instinto político. Dijo la verdad que es lo que dice la CONADEP, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están, la frase fue cortada por la mitad. Lo que dijo es que en su momento eso estuvo bien hecho de esa manera, pero que hoy en día había que cambiar porque se estaba utilizando políticamente para los derechos humanos y de alguna manera hay que darle vuelta la cabeza, el pensamiento a la gente. Además nuestro dinero estaba siendo usado de más en vez de en la cantidad de desaparecidos, real, usaban nuestros impuestos, es como pasó con el holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos, había manifestado Esmeralda. Las declaraciones de Esmeralda Mitre sobre el holocausto en su entrevista con Teleshow, PH se emitió el sábado por la noche, siendo lo más visto del día, 10,1 puntos de rating. Y poco después la actriz agradeció la invitación desde las redes sociales como si nada hubiera sucedido. Pero horas más tarde, ya en el domingo, su postura cambió, retuiteó mensajes de sus seguidores respaldando la postura esgrimida frente a Kuznetsov. Y hasta lanzó un mensaje contundente, a Andy, le paré el carro y fuerte. Nadie me bardea y menos en la televisión, escribió en su cuenta de Twitter. ¡Gracias!